Muchos policiales es cuando la policía también está atenta a los diferentes movimientos de lo que puede ser una banda que está operando, y en este caso en los bosques de Palermo. Sí, vieron a personas sospechosas, quisieron pedirle documentación para identificarlos y demás, y allí comenzó una balacera, una persecución, una balacera. Tiene todos los detalles, Anabelia Cerezo. Buen día, Ana. Al menos 15 fueron, buen día, los disparos que se escucharon en el lugar. Dijeron que esta persecución se inició en los bosques de Palermo, donde finalmente pudieron detener a tres delincuentes. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, lo que decía Leandro, justamente vieron a tres personas en una actitud sospechosa, aparentemente estaban intentando robar un camión que transportaba mercadería. En ese momento abordaron a estos tres delincuentes, básicamente para pedirle parte de la documentación y hacer un control. En el momento en que comienzan a intentar realizar este control, es que los delincuentes se fugan del lugar y comienza una persecución. Víctor Barone, uno de los abogados con quien hemos hablado en distintas oportunidades, lo que dijo es que había escuchado, porque estaba con unos colegas tomando un café en la zona, algunos disparos, detonaciones, que vio mucho movimiento y quienes estaban trabajando en el lugar era obviamente la Policía Federal, que finalmente pudo detener a estos tres delincuentes que se estaban transportando en una camioneta blanca, estilo Forranger, una camioneta grande, finalmente pueden detenerlos luego de este tiroteo e intentar obviamente perseguirlos cuando se dan a la fuga del lugar. Finalmente la policía que estaba trabajando en el lugar, realizando un operativo, detiene a estos tres delincuentes en la zona. Muy bien Ana, muchas gracias. Gracias.